Buenas, buenas. Bueno, nos toca cerrar el día de hoy. Les voy a comentar un poquito sobre el tema de eSport y el tema friki en el país, que son dos temas que nos encantan a todo mundo. Hoy en día todo mundo es friki, todo mundo es geek, todo mundo quiere ser gamer, todo mundo quiere ser streamer, todo mundo quiere ser tiktoker. Y bueno, yo les vengo a decir que es un sueño. No es un sueño, es algo súper realizable, es algo que lo pueden realizar y les voy a contar un poquito de nuestra experiencia. Nosotros empezamos haciendo cómico en Bolivia y bueno, cuando empezamos había un mercado de más o menos 115 millones, miles de millones de dólares en el tema de videojuegos. Luego sucedió la pandemia y todo eso y en este momento hay un mercado que genera 230 mil millones de dólares en el tema de videojuegos y es algo en que todos podemos entrar en este momento. Es un mercado que está en crecimiento y como ustedes saben ya viene el metaverso, ya todos los juegos se realizan en línea, el nivel competitivo cada vez aumenta más y más y con la tecnología que tenemos en los celulares, peor todavía ahora el celular, te permite streamer desde el teléfono, te permite guardar el teléfono, los juegos cada vez que hay en el celular, creo que te consumen todo la memoria que tenés en el teléfono, pero son cada vez más pesados y más detallados. Nosotros cuando hicimos la Comic Con Bolivia, el mercado todavía no estaba muy preparado. Cuando hicimos la primera Comic Con nos fuimos y nos dimos de cara, si quieren decirlo así, porque el público friki todavía no estaba listo para un evento así. Realmente nosotros dijimos, mirá, viene el 1% del público en Santa Cruz, listo, cubrimos nuestros costos y empezamos, mirá, yo tengo este actor de doblaje, puede venir, traelo. Mirá, este puede venir con este otro, traelo. Como siete cosplayers internacionales, traelo, viejo, no te preocupes, va a alcanzar para todo. Agarramos, hicimos el evento y el público todavía no estaba preparado para un evento como el que hicimos. Era un evento tan grande que el primer día vendimos 90 entradas para un evento que nos costó casi 100 mil dólares. Vos podías caminar por el evento y te los topabas a los actores internacionales, a los invitados internacionales por ahí, y si sabías incluso inglés, agarrabas y te ponías a charlar con ellos como si nada. Yo estaba molido de nervios, porque sabía que cuando termine ese evento, yo iba a deber dinero, mucho dinero. Y bueno, terminó el evento, agarré, tuve que vender todo lo que tenía, todo el patrimonio que había hecho hasta ese momento, hasta me divorcié. No hay muchas mujeres que acepten que su marido pierda 100 mil dólares, pero bueno. Pero agarré y dije, bueno, ya hicimos la Comic Con, belleza, y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos la Gamer Con. Hagamos la Gamer Con para que recaudemos dinero y recuperamos algo de lo que perdimos. Y entramos en el mundo de los eSports. Entramos en el mundo de los deportes electrónicos e hicimos el evento de Gamer Con. Y ¿saben qué? También perdimos, pero no tanto. Perdimos poquito, ¿ya? Perdimos unos 2 mil dólares que para nosotros celebramos. ¡Perdimos plata! ¡Yeah! Y no fueron 50 mil. Así. Pero nos dimos cuenta que había un mercado muy grande y en crecimiento. Y eso es lo que yo les vengo a decir a ustedes ahora. Si ustedes quieren ser tiktokers, quieren ser gamers, quieren ser streamers, quieren ser todo aquello que les dicen otros, pucha, eso es súper difícil, es una locura, estás loco, estás perdiendo tu tiempo, créanme que lo pueden hacer. Siempre y cuando perseveren. Y ahorita tenemos las oportunidades en el país. Ahorita las tenemos. Se vienen cosas muy grandes. Luego pasó la pandemia y los eSports crecieron. Duplicado en el mercado. Se empezaron a sacar videojuegos como GTA V, que tiene una inversión de 260 millones de dólares. Y ahorita está a punto de salir GTA VI, que va a tener una inversión de mil millones de dólares. Mil millones para un videojuego. ¿Sabes cuántas películas de Avenger hace con esa vaina? Es harto. Entonces, es un mercado que está creciendo y también está creciendo y se va a poner de moda el metaverso. De hecho, hay compañías que ya están contratando personas para que atiendan al público dentro de su espacio en el metaverso. Y ese es el futuro. Peor ahora con la inteligencia artificial. Si ustedes quieren ser gamers, si ustedes quieren entrar en este mundo de eSports, ahorita hay muchas oportunidades de hacerlo. Una, a nivel competitivo. ¿Cómo a nivel competitivo? Pónganse a jugar y compitan. Nosotros como Bolivia eSports, porque también hacemos Bolivia eSports, actualmente en Bolivia estamos creando plataformas y torneos para que ustedes puedan medir sus habilidades. Que eso era lo que no había aquí en Bolivia. Cuando había un jugador que destacaba aquí en Bolivia, si iba a jugar a Perú o si iba a jugar a otro país para poder destacar. Ahora las empresas aquí en el país se están dando cuenta que es un mercado al cual deben apoyar. Ya quieren invertir, aunque no saben cómo hacerlo, pero ya están dispuestos a invertir cierto monto de dinero en este mundo competitivo. Y se los digo yo porque cuando hicimos la primera GamerCon, la hicimos en una iglesia. Así es. Fui, hablé con el pastor, la iglesia tenía aire acondicionado. Le dije, mira, ¿será que me alquilás la iglesia? Y el pastor me dijo, ¿para qué? Es para un evento de tecnología, le dije. Lo votaron al pastor, perdón. No, de verdad lo votaron y dije, wow, bueno, ni modo, vas a disculpar, parénteles. No sabía. Saben que lo votaron al pastor porque el evento era de videojuegos y ustedes saben que las cosplayers se vienen con unos trajes de videojuegos, ¿no? ¿Quién han jugado a Warcraft? ¿Han jugado? Ya se imaginan qué traje trajo, ¿no? Vino atrás del traje sano y se sacó una foto que se viralizó y atrás decían la foto, ve y busca ovejas o algo así, cosecha y no sé qué y ella. Bueno, en ese entonces nosotros a las empresas les rogábamos que nos vengan a apoyar, que nos vengan a ayudar. De hecho, a veces agarré y le decía, mira, apágame dos banners viejo y pongo tu logo. Así empezamos. Ahora nos buscan para hacer sus campañas. La Coca-Cola recién ha sacado una botella de League of Legends, por ejemplo. Hay empresas que han sacado diversos productos. Hay muchas colaboraciones con juegos como Free Fire, como Mobile Legends, etcétera, etcétera. Varios juegos que están de moda, especialmente los Battle Royale, ustedes saben, los shooters. Sé que hay muchos gamers aquí. Y las empresas están empezando a hacer colaboraciones con estas empresas porque saben que jalan. Han visto el juego de Fortnite. Esa vaina estaba muerta. Hasta que empezaron a hacer colaboraciones con varios personajes. Hasta Bad Bunny creo que salió en esa vaina. Y bueno, empezaron a generar. Y las empresas están haciendo lo mismo. Y aquí es donde se generan las oportunidades para ustedes. Como gamer, como streamer, como eSports. Sé que a veces streamear molesta. Y yo lo sé, yo lo viví en carne propia. Molesta porque vos te rajás, haces contenido bonito y todo bonito. Aquí, mi amigo, no me dejan mentir, mi amigo Pablo. Nosotros estriábamos así todo chévere. Y de repente llegaba una streamer y mostraba más de lo debido. Y obtenía mucho más espectadores. ¡Oh, DJ Cucaracha! ¿Quién ha visto a DJ Cucaracha? Esa vaina era una cucaracha. Pues está ahí DJ Cucaracha decía. Y mil seiscientos espectadores. Miércoles. Y yo me rajaba casteando hasta que no, hasta que me dolía la garganta. Y diez peces. Y yo decía, mira, DJ Cucaracha del demonio. Estaba por agarrar un grillo o alguna cosa para hacer una competencia, pero no. Dije, no. Vamos a seguirlo de nosotros. ¿Ok? Y eso. Seguimos. Por eso les digo que perseveren. Yo no creía al comienzo. Y me golpeé muy duro. Y me costó mucho. Pero Dios sabe lo que hace. Perseveramos. Y ahorita somos la compañía, somos el grupo de eSport más grande de Bolivia. Con más de 130 mil seguidores. Ya hemos hecho dos copas sudamericanas. Y hemos hecho torneos para todas clases de empresas, que no las puedo mencionar, pero son empresas grandes. La Comic Con es uno de los eventos frikis más grandes del país. Que trae más de diez invitados internacionales y varios nacionales. Este año, recién acaba de terminar la Comic Con, este fin de semana. ¿Qué pasó? Trajimos diez invitados internacionales y más de cien nacionales. Y realmente es un evento que apoya. Y ese evento es para ustedes. Ustedes se pueden apoyar en esa plataforma. Les aviso. Las empresas aquí en Bolivia están empezando a adoptar el sistema de marketing europeo de influencers. ¿Qué quiere decir? Ya no están buscando los grandes influencers. Esas influencers que tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen bots. Tienen demasiados bots o tienen personas que no llegan, no es su mercado. Tienen muchos niños o de repente no es lo que ellos están buscando. Y están empezando a buscar streamers que tengan contenido genérico. Hay tres empresas aquí en Bolivia que ya lo están haciendo. Streamers que tienen, qué sé yo, veinte seguidores, veinte espectadores, digamos, pero tienen mil seguidores. Están empezando a apoyar porque uno, son más accesibles. Y dos, sí llegan a un público que ellos quieren llegar y le dan más tiempo de publicidad. Por ejemplo, a un gran streamer te dicen, toma esta vaina buena, continuemos con el juego. En cambio el otro toma el producto, todo el streaming. Y eso a ellos les conviene mucho. Por eso les digo, en este momento pueden iniciar. Y no se rindan. Nunca se rindan. Aunque vean que a hoy, que haya otra streamer que esté mostrando quizás un poquito más. Y ustedes digan, miércoles, este público que mira esas vainas y no mira el contenido que yo hago. No se sientan mal. ¿Saben por qué? Una empresa grande no va a esponsorear ese contenido. No lo va a esponsorear. Y se los digo por experiencia. Yo he visto varias streamers aquí en Bolivia que agarran y les dan un celular. Toma un celular, hace un boxing. Y les dan un celular que a la empresa le cuesta 900 bolivianos, digamos. Te doy un ejemplo. Y las chicas, bueno, contentas con su celular. A nosotros nos pagan 30 mil bolivianos para hacerles un torneo. ¿Se dan cuenta? Nuestro contenido es diferente. A veces las empresas están buscando ese contenido profesional. Sea cual sea el contenido que hagan, sea cual sea lo que hagan, sigan su camino. Bueno, hay mucha gente que está haciendo contenido de tecnología y los veo en cada lanzamiento de celulares. En todos lados. Este es el momento para ser gamer. Si hay personas mayores que tienen hijos, sobrinos, lo que sea, de repente a su hermano menor, su mamá les anda cocacheando diciendo que no jueguen tanto Free Fire. Ya no es como antes. Este es el futuro. Este es el futuro. Cualquier rato van a haber competitivos de Mobile Legends, de Free Fire. Y las empresas están empezando a apoyar al streamer pequeño. Y les digo porque es su momento ahora. Diez empresas nos han hablado Bolivia Esports para crear plataformas competitivas para que los jugadores puedan medir sus habilidades. Y se vienen torneos y se vienen grandes cosas del 2024. Ahorita estamos trabajando para realizar ya un torneo competitivo con un escenario, un ring al medio y el público solo va a expectar nada de exposiciones. Y va a ser show, 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 show. Porque ya hay empresas que están dispuestas a invertir en ese tipo de proyectos. Y yo les vengo a decir. Yo tengo 39 años. Yo entré a esto del streaming hace pocos años, un poco antes de la pandemia. Viejo, a pelear contra un montón de pelados que estaban streameando. Y obviamente tenían más poder de garganta de hablar más que yo. Y yo dije al comienzo, no voy a poder. Y ahorita estoy aquí. Diciéndoles que sí pude. Y ustedes también. Y la Comic Con también nació. Y ahorita la Comic Con es un evento grande. La Gamer Con igual. Hacemos el Star Wars Aeration. Butaca 7 fue una cosa que hicimos. ¿Sabes qué nos gusta el cine? Subamos tráiler en una página. Ya a meta. Perdíamos el tiempo subiendo tráiler. Y ahorita trabajamos con las distribuidoras y todos los cines de Bolivia. Solamente subiendo tráiler. Tengo un amigo que se acaba de crear hace meses una cuenta en TikTok. Dos meses. Tiene más seguidores que yo en Comic Con. Y su video más grande tiene 5.1 millones de vistas. Lo mismo que tenía la campaña de nuestro amigo que nos habló hace rato. O sea, imagínense. Y lo único que hace él es jugar, grabar. Y lo más chistoso de su juego lo sube a TikTok. Y ya. Ese contenido lo genera. Entonces les digo, chicos. Métanle. Confíen en ustedes. Crean en ustedes. Y por favor. Si algún día yo les puedo apoyar en algo. Mi número está en nuestra página web. No duden en llamarnos. Y nuestros eventos están para apoyarlos a ustedes, chicos. Les agradezco mucho este tiempo. Y crean en ustedes, por favor. Por favor, crean en ustedes. Muchísimas gracias. Mil felicidades. 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 Gracias por ver el video.